Pero es real, es pura magia, hago magia, mis queridos hago fans en el puesto número 3 Más No sé si lo hice bien, si te amé o te fallé, hice todo lo que pude con cadenas en los pies No te dejo de pensar, eres mi fragilidad, cuántas cosas sobran y otras faltan, dime cómo estás No quiero silencio, yo solo quiero oírte una vez más Descanso No quiero silencio Do No quiero silencio, yo solo quiero silencio No quiero silencio, yo solo quiero silencio, coso